¡Qué berraquera! ¡Daniel, qué berraquera! Marquemos 102 así, por ti, por mí Vamos a unirnos todos, todos Y a la corrupción le diremos no, no, no Vota a conciencia, vota inteligente Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y luego del paro armado decretado por la guerrilla del ELN a nivel nacional Las autoridades en el departamento de Arauca anunciaron que realizarán patrullajes conjuntos Para contrarrestar las acciones violentas de este grupo guerrillero Debido a las amenazas de un paro armado por el Ejército de Liberación Nacional ELN en todo el país Las autoridades del departamento de Arauca realizaron un consejo de seguridad departamental ampliado Para tomar algunas medidas de seguridad Se han decidido unos patrullajes conjuntos de la Fuerza Pública, de Policía, Ejército y Armada En estos días que se ha manifestado la amenaza Y consideramos que van a ser esos patrullajes en lo que tiene que ver con el dique Con algunos puntos que son muy críticos También lo vamos a hacer en el sector del comercio Y lo vamos a hacer en los alrededores de lo que tiene que ver con el casco urbano Y los cascos rurales que el general dará a conocer específicamente Cómo va a ser la metodología a nivel de lo que tiene que ver con estos patrullajes La Fuerza Pública realizará patrullajes en conjunto con la Policía y la Infantería de Marina Y sobrevuelos en las carreteras de Arauca Las diferentes acciones que vamos a tomar Primero son los patrullajes combinados que se van a hacer entre el Ejército, la Armada y la Policía En todos los diferentes municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Quirón En el municipio de Cubará, en Saravena, Arauquita, Arauca, Tame, Portul, Saravena, Rondón y Crao Norte Entonces vamos a hacer unos patrullajes combinados entre todas las autoridades Haciendo control de antecedentes, verificación de la población Y lo que se desplaza en esas diferentes regiones Y pues haciendo acompañamiento a la población civil Como segundo sobrevuelo sobre los principales ejes viales Vamos a contar con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana Que nos va a hacer acompañamiento en patrullajes aéreos Por los dos ejes viales principales del departamento Y los aeronaves del batallón de movilidad número 8 Perteneciente al Ejército Nacional Asimismo pues se van a coordinar algunas caravanas acompañadas Por nuestra compañía Plan Meteoro En las diferentes rutas Para acompañar a las diferentes personas que viajan por estas rutas Así como el transporte de carga que se pueda presentar En estos días de esta amenaza que tenemos La Policía Nacional en Arauca intensificará los patrullajes En los diferentes cascos urbanos de esta región del país Vamos a intensificar este tipo de actividades De patrullajes combinados en los diferentes cascos urbanos Que integran cada uno de los municipios del departamento de Arauca Asimismo en la capital araucana hemos dispuesto mayor presencia De uniformados con el fin de controlar y acompañar a nuestros comerciantes Que los comerciantes sientan la presencia de su fuerza pública Respaldándolos, garantizándoles el ejercicio precisamente De cada una de sus actividades Es así como vamos a implementar muchos más puestos de control Muchos más patrullajes en la zona tanto céntrica como periférica Y vamos a realizar también actividades pedagógicas En cumplimiento al tema del control del parrillero hombre Entonces con la Secretaría de Tránsito y Transporte Departamental Se evaluó para durante esta semana Empezar a realizar comparendos pedagógicos E incrementar con mayor ahínco el control y el registro hacia las personas La Infantería de Marina en Arauca realizará operativos en el río Arauca Para evitar que los grupos terroristas pasen a territorio colombiano En esta zona de frontera Nosotros como representantes de la Armada Nacional aquí en el departamento Continuaremos poniendo a disposición Todos los medios que tiene la Armada Nacional aquí En el municipio de Arauca Y a lo largo del río Arauca Ya que tenemos medios y unidades desplegadas Hasta el sector de Puerto Contreras en diferentes puntos El trabajo no es un trabajo fácil Porque es una frontera muy permeable Por las condiciones que tiene el río Que es un río internacional que en la situación o en los tiempos de verano Permite el cruce en muchos sectores del río Sin embargo tenemos lugares priorizados Como son el sector de Pasocanoas aquí en Arauca capital En donde diariamente hacemos presencia Y controles para el tráfico que hay de un lado a otro a la frontera El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí Ofreció recompensa para que las personas que suministren información Y se eviten cualquier atentado terrorista Le estoy diciendo a los araucanos de bien A los que quieren que Arauca esté bien Que por favor nos denuncien que hay unas recompensas Que oxidan entre los 5 hasta los 20 millones de pesos Para que denuncien esos delitos que nos van a hacer mal Que nos van a acabar con la vida O que nos van a amputar una pierna O que van a atentar con la seguridad y el bienestar de nuestras familias Por eso estamos aquí Hoy trabajando mancomunadamente Ustedes nos han visto desde por la mañana Para tener un accionar Para que este grupo armado Que está haciendo un paro Que ojalá pare ese accionar Que no los conduce a nada bueno Que pare y que retomen ese camino Del diálogo, de la unión en todo nuestro país Las autoridades del Departamento de Arauca Realizan más controles para solicitar antecedentes A las personas que transiten en los cascos urbanos Del Departamento de Arauca